Tocados los pies tendría cero en la cuenta final, pero me da la impresión que no va a ser así. Va a tener un discreto puntaje en el salto, pero ya sin aspiraciones de medalla, pensando en lo que han hecho Marca de Barbosa, Isabel Cruz, y lo que puede venir a hacer después Martina y Macarena Pinto, que ha estado en competencias de Copas del Mundo. Volvemos al suelo porque ahora es el turno de Josimar Calvo. Tú bien lo decías, Karen, si hay que temerle a alguien en esta final, es este chico. Tiene 19 años y un tremendo futuro por delante. Disfrutemos la participación del colombiano. Vean ustedes la velocidad, muy buena altura, una agilidad increíble. Los movimientos en su primera serie de Mortal Extendido con Giro, ahí estuvo un fallo. Puede que tenga un mismo valor de partida en las series, pero la ejecución de Tomás hace la diferencia. Excelente ese trabajo, fuerza. Combínalo con una escuadra, termina invertida. Cambio de dirección. 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 que tenga dificultad sobre o cercano a los seis, si no es por ahí, no va a ser con mucho, pero sí, los descuentos son los que van a hacer la diferencia. Es una rutina que tiene pasajes interesantes como el que vemos en pantalla.